El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados de la manada por la violación grupal de los sanfermines de 2016 en aplicación de la ley de sólo si es sí. La sala de lo civil y penal de este tribunal sostiene que la condena debe reducirse puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años próxima o cercana al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó sensiblemente según ha informado el propio Tribunal. Así, según explica la sala, la pena máxima continúa inalterada pero la mínima desciende un año y tres meses pasando de 14 años, tres meses y un día a 13 años. En consecuencia, explican los 15 años de prisión impuestos que dan dos años por encima del mínimo posible, que efectivamente están dentro del arco penológico posible, pero que a juicio de la mayoría de esta sala ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia. Esta resolución ha sido adoptada por dos miembros de la sala, mientras que la tercera integrante ha formulado un voto particular en el que aboga por desestimar la revisión de condena.